Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, entendemos que coordinar colores puede volverse desafiante en ocasiones, especialmente al mezclar más de dos tonalidades simultáneamente. Sin embargo, aprender esta habilidad, especialmente durante la temporada estival, puede otorgarnos puntos extra para lograr composiciones extremadamente atractivas y fabulosas. La clave para lograr combinaciones exitosas radica en dominar el conocido círculo cromático y emplearlo a tu favor. Esto te permitirá crear combinaciones atractivas y armoniosas, incluso aquellas que podrían haber parecido imposibles. Siguiendo las recomendaciones de expertos en color, podrás alcanzar combinaciones infalibles y expresar tu estilo con confianza. Así que toma nota de lo siguiente. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Colores complementarios Comencemos por lo esencial, la combinación de colores complementarios. Esta elección es la más confiable cuando se trata de crear contrastes, ya que implica utilizar únicamente dos colores posicionados en los extremos opuestos del círculo cromático. Al seguir esta estrategia, obtendrás resultados vibrantes y llamativos que captarán la atención de inmediato. Todo ello sin asumir riesgos extremos, pero exhibiendo una propuesta intrigante. 2. La triada ideal Para generar esta paleta, simplemente visualiza un triángulo equilátero sobre el círculo cromático, el cual indicará la combinación de tres colores equidistantes entre sí. De acuerdo con los especialistas, esta técnica es una excelente manera de armonizarlos, permitiéndote crear composiciones más atrevidas, ya sea optando por tonos vibrantes o por aquellos más tenues y delicados. 3. La apuesta segura Si buscas realizar combinaciones más convencionales, indudablemente, la elección analógica es la idónea. Esta técnica te brinda una apuesta más segura en todos los aspectos, ya que juega únicamente con las paletas de color que se encuentran adyacentes entre sí. Con esta estrategia, incluso puedes incorporar hasta cinco colores a la vez, especialmente si optas por tonalidades que no resulten demasiado saturadas. Es la opción perfecta cuando no deseas realizar contrastes llamativos en tu vestimenta y cuando lo más importante es crear un recorrido de color perfecto y sutil. 4. Tétrada experta En este punto, es donde la tarea de entrelazar colores adquiere mayor fascinación, ya que te facilita combinar simultáneamente cuatro colores. Este enfoque es perfecto para crear una mezcla en la que puedes incluir un color fundamental, dos adicionales para generar contraste y un cuarto color para añadir acentos llamativos. Explorar y dominar la mezcla de colores es como desbloquear un mundo fascinante de posibilidades estilísticas. La elección cuidadosa de paletas cromáticas puede transformar por completo la percepción de tu atuendo, convirtiéndolo en una expresión única de estilo y personalidad. A través de estrategias como la combinación de colores complementarios, la armonización de colores analógicos y la inclusión de tríadas, se abre un abanico infinito de opciones para experimentar con la moda. En última instancia, al comprender y aplicar las técnicas de mezcla de colores, no solo expandimos nuestro repertorio estilístico, sino que también celebramos la diversidad y la riqueza visual que la moda puede ofrecer. Experimentar con las posibilidades del círculo cromático no solo es un ejercicio de creatividad, sino también una forma de expresión personal que trasciende las barreras de lo ordinario. La moda, al fin y al cabo, es un lienzo en blanco, y la mezcla de colores es la paleta con la que pintamos nuestra propia narrativa visual. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.